Ford Ranger Raptor 2023. Exterior. Tiene un aspecto bastantemente rudo la nueva Ford Ranger Raptor. Se proyecta en la enorme parrilla frontal con las letras de la marca. Sus fuertes líneas en el capó combina excelente con el resto del pick-up. Las luces frontales en LED, le da un aspecto de forma de C mayúscula. Bajo el bumper hay un amplio protector metálico y ganchos de arrastre. Y de lado, resaltan las figuras marcadas en puertas y el guardafangos delantero. Los pasos de rueda son más grandes, y cubren los rines de aleación oscuros de 17 pulgadas. También tiene estribos laterales en aluminio, con el logo Raptor en el área posterior. Detrás destacan las luces verticales en 3D, y aunque le falta el escalón lateral para acceder al platón que si tienen el resto de modelos, se compensa con rieles laterales. También tiene doble escape circular y preinstalación para remolcar. Su chasis de largueros y travesaños está construido en un acero más fuerte, se reforzaron los anclajes de la suspensión y llanta de repuesto. Por sus características todo terreno incluye protectores inferiores para cárter, transmisión y tanque de gasolina, sumando un cubre cárter en acero de 2 milímetros de espesor. Interior El Ranger tiene una de las cabinas más espaciosas en la clase. Aunque el marco de la cabina se hereda del modelo anterior, Ford ha conseguido unos pocos milímetros de espacio en la cabina esculpiendo la parte trasera de los asientos delanteros. Y ahora hay salidas de aire en la parte trasera. Resalta el tablero digital con pantalla de 12.4 pulgadas, cuya presentación varía según el modo de conducción escogido. Asimismo, la pantalla táctil multimedia gigante es vertical y de 12 pulgadas, con sistema SIM 4 y conexión inalámbrica Android Auto y Apple CarPlay. Se complementa con un espléndido sistema de audio Van y Lufsen de 8 parlantes, con su voz y dos parlantes adicionales de rango medio. La mayoría de las funciones de la cabina se han trasladado a la pantalla pero, Ford ha conservado un dial giratorio tradicional para la perilla de volumen y algunos botones físicos para el sistema de control de clima. La tecnología para evitar colisiones incluye frenado autónomo anticolisión, detección de peatones y ciclistas y asistencia en cruces, asistencia para mantenerse en el carril, reconocimiento de señales de velocidad, con control automático del límite de velocidad si así lo desea, advertencia de punto ciego, alerta de tráfico cruzado. Motor de serie viene con un turbodiesel de 4 cilindros 2000, que produce 165 caballos de potencia y 405 nm de torque. Está acoplado exclusivamente a una transmisión automática de 6 velocidades. Está también el diesel de 4 cilindros 2000, de doble turbo que produce 205 caballos de potencia, con 500 nm, está acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades. Ahora entre los motores más potentes para la Ranger Raptor está el turbodiesel de 6 cilindros 3000, que produce 246 caballos de potencia y 600 nm de torque, con automática de 10 velocidades. La opción más potente cuenta con un motor UP6 de 3000, con doble turbo cargador con 405 caballos de fuerza y 430 libras pie de torque. Y una caja automática de 10 velocidades. El sistema de tracción a las 4 ruedas incorpora 4 modos. 4x2, 4x4 L, bajo, 4x4, alto, y 4x4 A, automático. Este último permite que la camioneta funcione con tracción integral permanente. El precio de esta Ranger Raptor 2023 es de los 36 mil y 86 mil dólares.